I'm lonely, lonely, lonely My life Hola, soy Rapser Para una mejor experiencia, te recomiendo usar auriculares Busca un lugar en silencio y sobre todo, cierra los ojos Disfruta la experiencia Hola, qué bueno que viniste ¿Cómo has estado? Bien Yo también, no me quiso Ya no me estás emocionado junto a ti Está padre, ¿no? Esta plaza Es bonita ¿Tienes hambre o algo? Espera, está sonando la alarma de sismos No me quiso Vámonos 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 Bien, besito Quiero pasar No me quiso No me quiso ¡Vámonos! No me quiso No me quiso No me quiso No, 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 no. No, 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 no.